Música Gente de Orbita Rock, Rock al Parque 2015 Su versión número 21, 21 años trascendiendo y haciendo crecer la escena rock bogotana Estoy con Santiago Trujillo, el director de Lidartes, uno de los gestores que hace posible que los bogotanos gocemos de esos espacios de rock Deliciosos y que disfrutemos de muchos géneros y damos nuevas bandas Santiago, muchísimas gracias por este espacio Y bueno, van dos días, que nos puedes decir, como has visto este Rock al Parque Después, cuando terminamos hace un año, la versión 20 Quedamos un poco asustados porque no sabíamos qué vamos a hacer con 2021 Y yo creo que hoy viendo esta plaza repleta, viendo el escenario vivo completo O sea, viendo la enorme acogida y convocatoria que tuvo esta edición Creo que le cumplimos a la ciudad, le cumplimos al festival Fueron cuatro años muy importantes para el crecimiento del rock Cuatro años en donde se redefinió la industria de la música En donde Rock al Parque tuvo que acoplarse y reubicarse en el escenario latinoamericano de los grandes festivales Fueron cuatro años en los que logramos posicionar una escena y un nombre de Rock al Parque como festival público Y bueno, estamos felices porque hoy la fiesta es gigantesca La cantidad de público que ha venido, las experiencias que hay en el parque, la zona de comidas Todas las activaciones para divertirse Creo que han permitido que la gente no solo que venga a ver un gran concerto, sino que va a tener una gran experiencia cultural Hace unos minutos teníamos una entrevista con los pericos Ellos vinieron en las primeras ediciones del festival Y yo les preguntaba, bueno, ustedes como han visto la evolución Ellos dijeron, pucha, hemos hablado con bandas y esta vaina se creció a comparación de hace 15 años Que fue cuando vinieron ¿Cómo sientes tú que Bogotá ve Rock al Parque y el crecimiento de Rock al Parque? Yo creo que nosotros somos, sin lugar a dudas, una de las capitales más importantes en materia cultural y artística de América Latina Lo hemos demostrado no solamente porque tenemos una política pública sólida Sino porque hay un sector independiente en crecimiento Hay mucho talento en esta ciudad Estos festivales son hoy, digamos, aprofundamente competitivos Y los hacemos a unos costos que nadie nos cree Optimizamos los recursos públicos Generamos un espacio de debate social alrededor de qué queremos escuchar Finalmente los debates en torno a Rock al Parque son los debates frente a qué es lo que la sociedad quiere escuchar Y cuál va a ser esa banda sonora que vamos a compartir como ciudad, como país Y la decisión de que venga un grupo, que venga otro Es también una decisión que marca una impronta en una generación Y por eso sentimos que hay una gran responsabilidad Y nos encanta y recibimos con agrado todos los debates Pero lo que sí está claro es que el Festival Rock al Parque miró al siglo XX Pero ahorita está mirando hacia el siglo XXI Y entendiendo que el rock, más que un género, más que un formato instrumental Es la manera, la forma que adquiere la música cuando se quiere hacer vanguardia Cuando se quiere hacer transformación Cuando se quiere tocar rebeldemente a la sociedad Cuando uno busca esa música siempre se va a encontrar con el rock Donde quiera que se esté Bueno, me gustaría preguntar una cosa ¿Cuál fue la banda más difícil como en el término de vengan a Rock al Parque Como de convencerlos y que sean parte del Festival? Yo creo que tenemos en estos dos últimos festivales Rock al Parque Un muy buen curador Yo estoy realmente contento con el trabajo que ha venido haciendo Chucky García Creo que es un trabajo serio, profesional Una persona que sabe leer el mapa musical de la ciudad Los intereses y los anales de la ciudad Cada vez van a tener sus dificultades, digamos Pero digamos que este año la dificultad no fueron las bandas Fue realmente el incremento del dólar O sea, teníamos un festival planeado Y cuando el dólar pasó de 2.200 a casi 3.000 De 2.100, 2.150 a casi 3.000 pesos Eso nos generó un poco un cisma Pero sin embargo pudimos generar las alianzas con nuestro gran patrocinador Que es importante decirlo acá Sin ETV Ni la versión 20 ni la versión 21 Serían tan profundamente exitosas como lo son Entonces aquí ya puedo decir La ETV, la empresa pública, el teléfono de Bogotá Es la que ha permitido que estos festivales crezcan No solamente Rock sino los otros festivales Y este año la dificultad más grande fue el dólar Y la superamos y pudimos traer lo que quisimos Y estamos aquí disfrutando pues bueno Todo lo que está pasando Que está muy, estoy muy conmovido Es la tarima 3 repleta a esta hora Está repleta el escenario vivo Esta tarima está a reventar Es una experiencia gratificante No hemos tenido absolutamente ni un incidente Y cultura de pases este año Por dos razones Mira, por la primera porque Rock del Parque Ha sido un laboratorio de convivencia Un laboratorio de paz desde hace 21 años Es una política pública que le enseñó a esta ciudad Y al país a convivir A encontrarse en el espacio público Para crear y para ejercer libremente la creación Y otro caso porque aquí siempre han transitado Las ideas de vanguardia de la sociedad Aquí los músicos se han parado Cuando la sociedad no escucha a los jóvenes A decir lo que piensan Y a decir como lo piensan Y como lo quieran decir Y en este momento La gran enorme mayoría de los artistas De este país, de esta ciudad Rockeros, teatreros, bailarines, cineastas Están con la paz Por eso Rock del Parque 2015 es cultura de paz Bueno, la gente que ignora un poco O que desconoce O la gente que no vive en Bogotá Queremos comentarles que Lidartes No es solo gestora de Rock del Parque Sino también gestora de otros festivales, musicales O sea, le da gusto a todo el mundo Quiero que Santiago Trujillo invite a esa gente Que está conociendo y que se da cuenta Que hay una entidad distrital Y que está pendiente de toda la movida No solo del rock Sino también hay salsa Hay Colombia, el parque Hay otros espacios musicales Entonces, Santiago Hale la invitación a toda la gente Bueno, el Instituto Instituto de las Artes y de Artes Es la entidad que trabaja Por y para los artistas de la ciudad Pero también para los públicos de la ciudad Es la entidad que estimula Que fomenta la creación Que esta sociedad, la sociedad de Bogotá Sea cada vez más creativa Tenemos la música, la danza, el teatro La audiovisual, la literatura Los teatros públicos de la ciudad Tenemos los grandes festivales de teatro, danza y música Más toda una apuesta hermosa y bella De los clans, los centros locales de arte Para la niñez y la juventud Y los tejedores de vida Que hoy están trabajando Para que los bebés Y los niños y niñas de esta ciudad Crezcan formándose en el arte Santiago Trujillo En Orbita Rock Rock al Parque 2015 Gracias por ver el video